hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico hombre acuario amante es la relación entre el hombre acuario y su amante obviamente es para todos aquellos hombres acuarios que tienen un amante para los que no tienen la tirada no es e incluso va a haber hombres acuario que la tirada va a aplicar en unos casos y en otros no entonces pronóstico hombre acuario amante abril 2017 cuál es el pronóstico hombre acuario amante abril 2017 hombre acuario amante abril 2017 bien entonces cuál es el pronóstico hombre acuario amante en abril de 2017 a ver che bien bien Hombre acuario amante Acá la carta realmente me tomo un traguito de agua La carta del sol Está diciendo que el hombre acuario Realmente está muy pero muy contento con su amante Vive esta relación como una relación exitosa Como una relación realmente le da mucho goce Y mucha alegría le da esta relación Él cree, el hombre acuario Que esta relación va a crecer, va a dar frutos Y va a tener buena salud, dice la carta del árbol Sin embargo, sin embargo Acá la carta del zorro y de la niña No está diciendo que esta mujer Esta amante del hombre acuario lo está engañando Y que la carta del trébol dice que está teniendo éxito en este engaño O sea, en la forma que engaña al hombre acuario le está teniendo éxito Que lo mantiene obviamente en secreto Toda esta trama de intrigas Dice acá la carta de la serpiente De la serpiente, todos estos engaños Todas estas manipulaciones, toda esta traición Lo mantiene todo en secreto Y que hasta ahora parece ser La carta del trébol indicaría que hasta ahora Esta niña, esta amante del hombre acuario Está teniendo éxito en todos estos engaños y estas mentiras Hacia el hombre acuario Por lo tanto Y en forma paralela el hombre acuario está muy contento No sospechando nada de esto Muy contento con la relación Se cree que es una relación muy linda Muy sana El árbol habla de salud Que es una relación muy sana A pesar de ser un amante Cree que es una relación linda Pero bueno Acá la amante lo está engañando Y lo está engañando feo Y está teniendo éxito La amante del hombre acuario En engañarlo Bien Ahora vamos a ver como las cartas enriquecen esta tirada Pronóstico hombre acuario con amante Abril 2017 Pronóstico hombre acuario con amante Abril 2017 Le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada Que aporten detalles y certeza Pronóstico hombre acuario con amante Abril 2017 Ahí va Muy bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico del hombre acuario con amante En abril de 2017? Le pido a las cartas que enriquezcan esta lectura Que aporten detalles Y principalmente claridad Claridad y certeza Bien Arriba la carta del sol tenemos El rey de espadas Que nos habla De una persona tacaña Un poco codiciosa Deliciosa A ver Arriba de la carta Del árbol Tenemos La carta del nueve de espadas Que nos habla de preocupación De angustia Bien Creo que La persona tacaña es el hombre acuario Arriba de la carta Sí Arriba de la carta Del De la carta del zorro Tenemos El seis de oro Que nos habla de caer en trampas Es como que esta Esta amante del hombre acuario Le quiere hacer pisar el palito en algo Y muy factiblemente sea desde el punto de vista económico Arriba de la carta de la niña El diez de copas invertido Que nos habla de acoso agobiante De querer controlar Si Viene por ese lado Y arriba de la carta Del diario El Caballo De copas Que nos habla de que Con esta niña Hubo un acercamiento Una Invitación A ver Una comunicación De alguien Arriba de la carta De la serpiente Tenemos el diablo invertido Que nos habla de De alivio Esta acá Me suena a media disonante Es como que este engaño Esta infidelidad Arriba de la carta Del trébol Arriba de la carta Del trébol Tenemos el siete De bastos Que nos habla De debate vigoroso De defenderse Si Bien Si Más o menos Esta es la única Que no me A ver Bien Empecemos Este es El hombre acuario Y en relación A su amante Acá el hombre acuario La carta del sol Dice que está muy contento Con su amante Realmente está muy feliz Pero que este hombre acuario Es un poco tacaño Es un poco Codicioso Que piensa En su propio beneficio Y Esta Bien El hombre acuario Acá la carta del árbol Dice que la relación Quiere que crezca Que la relación Con esta amante El hombre acuario Quiere que crezca Sin embargo Debido a esta Cierta codicia Cierta avaricia El hombre acuario Se siente un tanto culpable Y por qué se siente culpable El hombre acuario Por su codicia Por su avaricia Porque el amante Se lo refriega En la cara Acá está hablando La carta del zorro Que nos habla De que esta amante Le está tendiendo Una trampa Lo está acosando Eso es un tacaño Eso es Largame Dame Dame dinero Eso es un tacaño No seas egoísta No seas avaro Y es como que Le está haciendo La cabeza La amante Al hombre acuario Y en realidad Todo esto es una trampa Obviamente Para el propio beneficio De la amante Y en forma paralela Además De querer tenderle Esta trampa Al hombre acuario Con respecto A lo económico Hay un acercamiento De una persona Hay un acercamiento Ahí está Hay un acercamiento De una persona De otro hombre Hacia la amante Del hombre acuario Y medio como que Este engaño Esta entre comillas Infidelidad Porque es la infidelidad Del amante La amante Del hombre acuario Se está viendo Con otro hombre Y es como que Acá El diablo invertido Dice Como que le está Trayendo paz Al amante Como que Si el hombre acuario Es eso El hombre acuario Esta La amante Como que le pide dinero Le pide Bienes O algo económico Y el hombre acuario No se los da Y este otro hombre Si se los da Este otro hombre Que se acercó Que la invitó Le proporciona Alivio Y paz A esta mujer Engañadora Está la serpiente Acá Y Acá la carta Del trébol Está diciendo Que si bien Esta amante Del hombre acuario En estos engaños Está teniendo éxito En esto De acosarlo De querer controlarlo Al hombre acuario Está teniendo éxito Le cuesta Aún le cuesta Porque Acá el 7 de bastos Dice Que debaten Vigorosamente Que discuten Y por eso Esta mujer Tiene acá Otro hombre Que la satisface Económicamente Acá hay un acercamiento De otro hombre Al amante De este hombre acuario Que le proporciona Alivio Y paz Y yo creo Que es muy factible Que sea desde el punto De vista económico Bien Vamos a ver ahora La tirada Del amante Del hombre acuario Y el hombre acuario Claro Siente culpa El hombre acuario No suelta una moneda Tiene Diez cocodrilos En la billetera Y siente culpa Porque De esta actitud Que tiene él Porque La amante A cada rato Le está Le está diciendo Le está acosando Que le entregue dinero Que le entregue algún bien Que le entregue algo Y se arman flores De discusiones Aún así Le saca algo Le saca algo A pesar Pero Le cuesta Debatir Le cuesta Discusiones Con el hombre acuario Y en forma paralela La mujer esta La amante Se le acercó Otro hombre Que si Le otorga Acá Aparece La carta del diablo invertido Alivio y paz Que parece que si Le otorga Estos bienes Estos dineros Otorgándole Al amante Acá está la carta De la serpiente Es una mujer Muy bella Es una mujer Muy bella Muy manipuladora Este otro hombre Le otorga Al amante Del hombre acuario Pareciera ser Dinero O algo Que a ella Le genera Alivio Y paz Bien Vamos ahora A La amante Del hombre acuario Amante De hombre acuario Abril 2017 Ahí está Amante De hombre acuario Abril 2017 ¿Cuál es el pronóstico Del amante Del hombre acuario En relación al hombre acuario En abril 2017 Amante de hombre acuario Abril 2017 2017 Muy bien Amante de hombre acuario Abril 2017 Ahí está ¿Cuál es el pronóstico Del amante Del hombre acuario En relación al hombre acuario Obviamente En abril De 2017 Claro Acá está muy contento Está muy contento El hombre acuario Porque tiene una sexualidad Realmente Muy buena Con esta amante Pero sin embargo La amante Es como que Está obligada A decidir algo Y creo yo Que es este otro hombre Que se le acercó Que aparentemente Satisface más Sus necesidades económicas Que el hombre acuario Porque el hombre acuario Acá El rey de oro Estaría diciendo Que es medio ratón Bien Fíjate Arriba de la carta En la misma línea En la misma línea Del secreto Aparece Este La carta Del engaño De la traición Y acá Mirá Fíjate La abundancia Si, si A ver Bueno Entonces La amante Del hombre acuario Si bien Tiene una Muy buena sexualidad Con este hombre Con el hombre acuario Obviamente Tiene una muy buena sexualidad Dice la carta De los lirios Por este temita De la De la tacañería Del hombre acuario Es que tiene que tomar Una decisión Va a tomar una decisión Con mucha prudencia Con mucha cautela Y además Está muy contenta Porque de golpe Le vino De golpe Le vino La abundancia ¿Quién es la abundancia? Este otro hombre Que se le apareció Esta otra Infidelidad Esta otra Traición De esta amante Que se ve Que tiene los calzones Medio flojos Por dinero Va para adelante Bien Pero sin embargo Sin embargo Es como que hay un obstáculo Con este nuevo amante A ver Es así La amante Esta es la amante Del hombre acuario Quiere dejar Al hombre acuario Porque el hombre acuario Está caño No le da plata Entonces Al amante La amante Tiene que tomar Una decisión Porque se le presentó La abundancia Se le presentó Otro hombre Que si Le proporciona Acá la carta del diablo Dice Alivio y paz En el aspecto económico Pero por alguna razón Por alguna razón Esta nueva infidelidad Dice la carta de la serpiente Acá hay un obstáculo Vamos a ver Como viene el tema Porque Es como que El amante El amante Del hombre acuario Hay un obstáculo Que Que no le permite El fácil acceso A este otro hombre Vamos a ver Pronóstico Amante De hombre acuario Abril 2017 Le pido a las cartas Amante Abril 2017 Abril 2017 Amante Amante De hombre acuario Abril 2017 Bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico Del amante Del hombre acuario En abril 2017? Le pido a las cartas Que enriquezcan Esta tirada Que aporten certeza Principalmente Mucha certeza Y claridad Para entender bien Todo lo que sucede acá Bien Arriba de la carta De los lirios Tenemos El 2 de oro Que nos habla De que esta amante Obviamente Es una persona Ambigua Falta de claridad Que se expresa mal Y principalmente El 2 de oro Nos habla de falso afecto Esta amante No quiere Al hombre acuario Realmente Está por Por su dinero Por sus bienes materiales O por lo que Le pueda llegar A sacar Realmente No quiere Esta amante Al hombre acuario Bien Arriba de la carta De los caminos Fijate Están los enamorados Invertidos Y habla de una relación Complicada Que esta amante Tiene con el hombre acuario Y si es complicada Porque No le puede sacar Todo el dinero Que ella quiere Y entonces La amante Está viendo De tomar una decisión Porque Si no le rinde Económicamente Este hombre No va Bien Arriba de la carta De la lechuza Vuelve a hablar De lo mismo De engaño La carta del mago Invertido Habla de engaño Deliberado De manipulación De egoísmo Arriba de la carta Del caballero Tenemos la sota De oro Que nos habla De investigar Claro Esta mujer Se le vino de golpe Este otro hombre Y lo está investigando Y llega a la conclusión De acá Que es un tipo Con abundancia Abundancia De recursos Y fíjate acá Tenemos El cuatro de oro Invertido Que nos habla De vicios Nos habla De vicios De De vicio Es una persona Esta amante Es una persona Viciosa Que realmente Viciosa En el sentido De que Lo económico La pierde Realmente Lo económico La pierde Arriba de la carta De la serpiente Arriba de la carta De la serpiente Tenemos El tres De bastos Que nos habla De que es una persona Que estos engaños Estas Manipulaciones Estas infidelidades Son parte De un plan No es algo Que está No es que esta amante Siga su corazón No, no Es un parte De un plan Ve a este hombre Por abundancia Y allá fue Y arriba Acá saque dos No, saque uno Y arriba De la carta Mirá vos Ahora entiendo Porque es la carta De la montaña Y arriba De la carta De la montaña De este gran obstáculo Que se le presenta Con este nuevo hombre Aparece la carta De la luna La carta De la luna Que nos habla De sueños De espejismos De ilusiones De fantasías Realmente Realmente Esta nueva persona Con la cual Se está haciendo Muchas fantasías La amante Del hombre acuario Se va a hacer Solamente eso Fantasías Porque es un espejismo A este otro hombre Tampoco le va a poder sacar Una sola moneda Es una fantasía Que tiene ella Es una visión Un espejismo Por eso está El gran obstáculo Porque A pesar de cambiar Esta amante A pesar de cambiar Al hombre acuario Por otro hombre A este otro hombre El gran obstáculo Es ese Que tampoco le va a poder sacar Una puta moneda Acá aparece también El tema Del espejismo De los sueños Y de las ilusiones Pero bueno Vamos a ordenarla toda Vamos a decirla toda De una Bien Tomo un traguito de agua Bien Realmente muy entretenida Esta tirada Hombre acuario Amante Acá está diciendo Que el hombre acuario Está muy contento Con su amante Realmente Le gusta mucho Le gusta mucho Su amante Realmente está muy contento Y quiere que esta relación Crezca Que sea una relación Sana Vital Con mucha energía Pero el hombre acuario Acá El rey de oro Es invertido Nos está diciendo Que es medio ratón Medio tacaño Medio avaro Como que no suelta Una moneda Ni a punta de pistola Bien Y el hombre acuario Acá el nueve de oros Perdón El nueve de espadas Nos está diciendo Que realmente Siente culpa Por esta tacañería Que él tiene Y siente culpa Porque el amante Le está haciendo la cabeza Acá El diez de copas Invertido Arriba la carta La niña La niña es el amante Le está diciendo Que lo está acosando Que lo está agobiando Con esto de que es tacaño Con esto de que es avaro Y lo está Obviamente Que es todo Es una trampa Dice El nueve de oros Invertido Que habla de trampa Y acá el zorro También habla de lo mismo Habla Es una trampa Para sacarle dinero Para sacarle dinero Bien Y está teniendo Medianamente éxito Le cuesta Sacarle dinero Al hombre acuario Le cuesta Por esta condición De que es tacaño Le cuesta sacarle dinero A esta amante En forma paralela Hay un acercamiento De otro hombre Al amante Que obviamente Lo mantiene en secreto Dice la carta del diario Y este otro amante Es como que a ella Le proporciona alivio Y le proporciona paz Le proporciona cierta tranquilidad En este otro engaño Dice la carta de la serpiente Bien Acá La carta Del siete bastos Arriba de la carta Del trébol Está diciendo Que esta amante Tiene éxito En engañar Al hombre acuario Tiene éxito En ir sacándole Aunque le cueste Porque es un hombre Repito Muy tacaño Y le cuesta Realmente discusiones Que es lo que le cuesta Tiene que discutir Pelearse Discutir A cada rato Dame plata Dame plata No seas tacaño Badabin Badabán Bueno Le cuesta Es un desgaste Pero bueno Le cuesta sacarle La monedita A este hombre Bien Bien Ahora vayamos A la amante Del hombre acuario La amante Del hombre acuario Realmente Es un amante Acá aparece Varias veces La carta de la serpiente Es una mujer muy linda Es una mujer Muy linda Muy manipuladora Y el hombre acuario Obviamente está muy contento Por la intensa vida sexual Que tiene Sin embargo Acá el 2 de oro Nos habla de falso afecto Esta mujer Hombre acuario No te quiere Está por vos Por lo que te puede llegar a sacar Y por lo que se ve Lo que te puede llegar a sacar Es poco Bien Por eso se está buscando Otro Es una relación complicada Dice la carta De los enamorados Y por esta situación Por esta relación complicada Esta amante Está tomando una decisión Y la decisión es Irse con este otro hombre Está muy contenta Pero Con este hombre Con este otro hombre Está muy contenta Porque le vino de golpe Esta relación con este otro hombre Y lo ve Ella como un hombre Con abundancia Acá aparece la carta De la abundancia Por interés Se mueve Por interés Baila el mono Dice el dicho Y esta mujer Ya está haciendo planes Con este otro hombre Acá aparece la carta Del mago Que nos habla De egoísmo De engaño deliberado De manipulación Es como que le está haciendo El cuento A este otro hombre Pero lamentablemente Esta amante Se va a encontrar Con una gran sorpresa Acá está la carta De la montaña La carta De La sota de oro Arriba del caballero Nos indica Que esta mujer Esta amante Ha estado investigando A este hombre Que se le ha acercado Y sí Y lo ve con Un abundante de recursos Y acá El 3 de bastos El 3 de bastos Nos está diciendo Que avanza Avanza Hacia este otro hombre Avanza Quediendo Hacer un nuevo engaño Una nueva manipulación Queriéndole enroscar La víbora A otro hombre Pero Hay un obstáculo ¿Eh? Hay un obstáculo Acá Bueno Para antes de eso No, sí Leo esto Pero hay un obstáculo ¿Y cuál es el obstáculo? Que se está haciendo Fantasías Se está haciendo sueños Se está haciendo ilusiones A este otro hombre Realmente No, tampoco Le va a poder sacar Una moneda A pesar de ser un hombre En apariencia Pudiente Dice acá La carta De los peces Es como que Esta mujer Esta amante Del hombre acuario Es una persona Y eso la pierde Y esa superdición De esta amante Que cree Que a este otro hombre Le va a poder Lo va a poder engañar Le va a poder sacar dinero Pero acá La carta de la montaña Está diciendo Que eso está Realmente Obstraculizado Que es una fantasía Un espejismo Que esta mujer tiene Así que no le pudo sacar En gran demasía Al hombre acuario Y tampoco Le va a poder sacar A este otro hombre Así que bien Lo lamento Señorita Por consultas personales Enviame un correo A Muysimpletarot Arroba Gmail Punto com O por facebook Muysimpletarot Suerte Nos estamos viendo